Madre vieja, hilos de vida es una serie documental que nace a raíz del conocimiento de estas reservas de agua hace aproximadamente unos 10 años que me invitaron a trabajar en un proyecto. Uno de los objetivos de la serie es hacer un producto audiovisual de gran calidad y poderlo todo eso unir y soportar con el equipo de investigación de ICESI, con la gente de CBC, todo el equipo técnico de VPS, porque queríamos contarlo de una manera bonita audiovisualmente, que se viera bien en pantalla, pero que lo que estábamos diciendo por detrás tuviera un fundamento. Aparte de todas las dificultades que genera rodar en campo, toda una cantidad de cosas técnicas que vienen a ser parte de la magia del proyecto, que un proyecto de estos y de esta magnitud pueda llegarle a la gente de la mejor manera y pueda generar y despertar una conciencia, una conciencia ambiental de las empresas y se nos convierta la responsabilidad social ambiental, se nos convierta en algo del diario vivir. Entonces tenemos que ser actores de cambio y en eso estamos nosotros. Por eso lo importante de que las compañías y las empresas acompañen proyectos como este. Necesitamos que los jóvenes de hoy conozcan del proyecto, sepan de la importancia de los humedales y de las madres viejas, sepan dónde quedan y se vuelvan unos defensores de los recursos. Si la gente conoce, si la gente sabe, si la gente se informa y aparte de eso aprende, yo creo que estamos y vamos por un muy buen camino para volvernos agentes de cambio. Mi nombre es Víctor Velasco, soy gerente en BPS Agencia y director del proyecto Hilos de Vida, una serie documental acerca de las madres viejas del Valle del Cauca.